Muchísimas gracias, me acompaña el alcalde de La Paz, importante tema del agua, alcalde. La Paz ha sido un problema muy fuerte desde muchos años este tema, pero ustedes ya han anunciado un proyecto importante, muchos millones de agua. Sí, Lenín, primero agradecerle, Lenín, has estado siempre con nosotros, todo nuestro gobierno, y esto, cuando hablo de esto, no es que estaba de un lado o del otro, sino que simplemente informándole al pueblo hondureño lo que está pasando en nuestro municipio. Y gracias a Dios, pues, la semana anterior se abrió el sobre número 3 de la licitación de la supervisión del proyecto, habiendo sucedido lo mismo en una semana anterior, dos semanas anteriores, lo de lo mismo de la construcción. Esto ya nos pone en una situación completamente diferente, ahora el municipio por fin va a despegar al desarrollo de nuestro municipio, y agradecemos a Dios, honestamente, Lenín, agradecemos a Dios y a todas aquellas personas que han sido parte de este proceso, no solamente nos vamos a llevar a nuestro crédito nosotros como alcalde y como corporativo, sino a todas aquellas personas que fueron parte para poder lograr un proyecto tan importante como lo hemos logrado. 60 años, Lenín, 60 años está sufriendo por agua y alcantarillado. Hoy un 95% de la ciudad tendrá alcantarillado, que no cualquier municipio puede decir lo mismo, tendremos alcantarillado casi un 100%, un 95% de la ciudad, y agua potable para todos los paseños de las 24 horas. Esto, honestamente, yo le llamo desarrollo, y como me dijo un gran amigo mío, alcalde de la zona, aquí que el desarrollo no tiene colores, y a esto le hemos apostado. ¿De cuánto se habla, el presupuesto? 275 millones de inversión, Lenín, y no me he quedado solamente con eso. Déjenme decirles que, bueno, hasta se merece el cuerpo realmente, ¿por qué? Porque hemos logrado cosas muy importantes en la ciudad, y tenemos un segundo proyecto de agua ya aprobado por el Congreso, publicado en la Gaceta, con fondos del Banco Mundial. Estos fondos son solicitados por el presidente, pero a gestión del alcalde, y esto nos pone en una posición diferente completamente. El primer cosechador de agua para consumo humano, a nivel nacional la tendremos en nuestro municipio, y gracias a Dios hemos logrado estos proyectos tan importantes. Muchísimas gracias, alcalde. Estaremos al pendiente de darle seguimiento a esta información que surge en la ciudad de La Paz. David Matos en cámaras, con ustedes, adelante. Bueno, gracias, Lenín Acosta.